¡El tarot empieza de nuevo! ¿Qué pasa Gorda? ¡Tranquila! ¡Gorda! ¡Silencio! ¡Está pasando solamente una palabra! ¡Por Dios! Bueno, a ver, ven acá ¡Ay! Aquí está la puerca ¡Solo es un carro que se acaba de estacionar! ¡Solo es un carro que se acaba de estacionar! ¡Solo es un carro que se acaba de estacionar! Ya, ya, ya ¡Anda, anda! En fin Cerrando paréntesis Como todos saben Para los que estamos dentro de este juego Tenemos aquí lo que es la federación Que es el grupo que formas con un grupo de amigos O de gente Que puede ser de tu país o de otros países Para poder jugar y tener ciertas ventajas O ciertas recompensas Tanto a nivel del juego Como en los eventos que hay, ¿cierto? Entonces La federación a la que yo pertenezco Se llama Latino Team Y A ver, vamos a poner aquí el reglamento ¡Aquí está! Estamos buscando nuevos miembros para la federación Así que Los que quieran Están invitados a poder participar Y ser parte de nuestra federación Acá están los reglamentos Como le digo Los puntos que deben cumplir todos aquellos que quieran ser miembros de nuestra federación ¿No? Obviamente Vamos a poner Vamos a pasar a leerlos Primero dice Ante cualquier inconveniente Con el cumplimiento de las normas De la federación Debe Se debe comunicar Con la directiva Para evitar sanciones O expulsiones ¿No? Esto es por ejemplo Si es que, no sé Vas a viajar Estás en semana de exámenes Estás en un Estás enfermo Que se yo O cualquier cosa Que te impida llegar con lo que te Con las normas que te pide el En la federación ¿No? O no sé Te robaron el celular O el O se me logró el laptop Desde donde juegas con Estás jugando Capitán Suasa Y no tienes como jugar Y ingresar No sé Pues a donar ¿No? Como por ejemplo el segundo punto Que es la donación semanal Que empieza los lunes Y se cierra los domingos ¿No? A medianoche La donación normal Es de tres mil Tres mil monedas Perdón Tres millones de monedas Pero ante eventos especiales En los cuales regalen muchas monedas O en su defecto se gasten muchas monedas La directiva Va a cambiar el El valor de las mismas ¿No? Si no sé pues este Hemos estado gastando mucho Por algún evento Comprando cosas Por ahí en esta semana Pueden bajar un poco O si nos han regalado No sé pues en algún evento Diez millones Piden que Donemos un poco más ¿No? Ahora también la donación Eso la vamos a ver ya En el grupo de WhatsApp que tenemos Ahí en la parte superior Te indica que se está donando En la semana en curso ¿No? Puede ser regate Puede ser remate Puede ser pase Puede ser intercepción Y todos donamos en esa semana Los tres millones A ese punto Tercer punto Los eventos de puntos Valga la redundancia Se deben hacer como mínimo Doscientos mil puntos Esto es más que nada Es para que todos este Podamos rankear bien la federación Y al final del evento Podamos tener mejores Recompensas Además también con estos Doscientos mil Prácticamente canjeas Todos los premios Que te dan de manera De manera personal Porque después de los dos mil Perdón de los doscientos mil Por lo general Este ya son aleatorios Los premios ¿No? Tercer Cuarto En las batallas federativas Se jugará Bajo las indicaciones Que la directiva Dictamine Según la estrategia Que se adopta para cada contrincante La estrategia Se comunicará por el chat De la federación En el título Indicando Las indicaciones Varían Desde Perder un partido Jugando Con un equipo de SR Para asegurar la derrota No atacar Atacar uno Atacar a ganar los tres O atacar las tres Simplemente Lo que sea Según La federación Con la que estemos Compitiendo ¿No? Igual La inactividad del juego Es causal de expulsión Obviamente Si es que hay algún Motivo De fuerza mayor ¿No? Como les mencionaba Están en semana de exámenes Este No sé Están enfermos Tienen mucha carga laboral Eh Hay algún Cualquier eventualidad Que pueda haber surgido Que les De como resultado Que estén inactivos Simplemente Lo comunican a los Este A los líderes De la federación Para que se tenga en cuenta Y no se les expulse ¿No? No sé Pues Esta semana No voy a poder entrar al juego Porque estoy en finales ¿No? Ok Durante esta semana No tienes que donar No vas a ingresar Si hay algún evento de puntos No es obligatorio que participes Etcétera ¿No? Todo eso se maneja de manera ya interna Igual ¿No? Como les mencionaba Vamos a tener Tenemos un grupo de chat En el WhatsApp Igual ¿No? Este Lo que se busca Es que obviamente Este es un juego Es una federación Eh En la que todos Lo que buscamos Es divertirnos Con el juego Pasarla bien Y ayudarnos Para ir mejorando Ya sea en nuestro equipo Mejorando estrategias Este Etcétera ¿No? Entonces la idea Es que en el chat Sea cordial Sea amigable Eh La verdad hasta ahorita No hemos tenido Ningún tipo de impasse En el chat Es un mate de risa Eh A pesar de que no leo A veces muchos de los De los De los De todos los De todos los mensajes Porque a veces que qué bestia entras Y tienes como Más de 300 mensajes sin leer ¿No? Entonces no puedo estar atento de todo Pero igual este La verdad La gente de la federación Es de puta madre Son geniales Son lo máximo Así que Si quieren unirse Están invitados ¿No? Y bueno ¿No? El punto siete Las personas que incumplen Con uno o más obligaciones De la federación Van a tener este Alguna sanción ¿No? Que puede ser desde No sé pues No donaste esta semana Ok la siguiente semana Tienes que donar Más una penalidad ¿No? Etcétera ¿No? Ahí eso ya se Ya lo dictamina la gente Este Parte de la directiva Y ahora sí Regresamos Al juego Y vamos a ver Qué es lo que nos trae Tenemos nueva ruleta Herederos del Espíritu Azul Ok Japón Sub-16 En realidad El único nuevo aquí Es Mizugi ¿No? Es del tipo Escalera Y en el cuarto este Te dan SCR Selecto Garantizado Que imagino es uno de estos tres Ahora yo ya tengo este Ishizaki Este Gensan No me No me No me llama mucho la atención Así que vamos a ver qué tal está el Mizugi Para ver si es que vale la pena ¿No? Bueno también tenemos La campaña Happy New Year Por el año 2020 Que acabamos de empezar Que traía bueno esta Selección gratuita Que a todos nos han regalado lo mismo Diez SCR En realidad grabé el Grabé ese video pero Me llegó tan alej Lo que nos regalaron Que Lo corté a la mitad Le mandé al diablo todo Y borré el video Así de empinchado estaba Tenemos Nuevos Rates Nuevo Login Bonus En el que nos van a regalar 100 Dream Balls Durante 7 días Ya tenemos las primeras 35 Si no me equivoco Hoy a la cita de la noche Llegan 10 nuevas más Tenemos también Lo del Happy New Year De bonus de regalo En donde ya nos han dado Los 40 Los dos balones de 20 Y creo que hoy en la noche Ya nos dan el Katagiri Eh Bueno por aquí Este es para la tienda Quien quiera comprar Este es su base De colección Para los que quieran pagar por él La verdad Ya vi sus stats Tanto de él como de Hyukai Aún con sus latentes No me llaman la atención No pagaría por ellos Así que Joder Vamos a ver Que ruletas tenemos aquí Bueno sigue Está bien el Dream Fest Esta es la ruleta De un SCR garantizado Que bueno La verdad a mi Tengo varios SCR Perdón Varios Dream Fest De hecho creo que Tengo más de la mitad De los Dream Fest Me faltan 14 O 15 Dream Fest Por sacar Entonces Y por lo que he visto En la En la probabilidad No me renta Así que No voy a gastar esas Aquí que tenemos Tenemos La escalera Con Jun Misugi Es más Defensivo Obviamente Tenemos a Ishizaki Y a Genso Ahora en esta Te queda una ¿Y qué diferencia hay? Con la que A ver en esta son 30 10 giros Con 30 bolas de ensueño Y acá te dan 10 por 50 ¿Y qué carajos tiene de diferente? Un SCR garantizado Ah ok Acá es la escalera Entendería Y recién en el cuarto step Te dan un SCR garantizado Mientras que aquí lanzas 50 Pero si te dan Con ese lanzamiento De 50 Uno asegurado Ahora vamos a ver Qué... Qué tal está Tenemos a Misugi Que viene con intercepción noble Entrada tramposa Y una poder Que es ataque a loot Ya veremos luego Con quién se necesita Para poder hacer la pared Me imagino que podría ser Con Matsuyama ¿No? Ryo Ishizaki ¿A qué le han dado latente? No, yo ya lo tengo A este compadre No lo tengo Al Genso abuelo Parámetros más 20 Contra Alemanes Salud a bloqueos Salud a bloqueos Que en su momento Fue un monstruo Au Bueno, siguen aquí Los guerreros azules El pozo Me falta una Para lanzar La ruleta Puedo lanzar 8 ¿Sabes qué? Voy a hacer un corte Para jugar un Un pequeño El evento Para sacar una más Y poder lanzar también esta multi Así que regresamos en un ratito Bien muchachos Bien muchachos Ya estamos de regreso Así que vamos a lanzar Algunas cositas locas Primero empezamos con esto A ver si es que nos sale Ya saqué a Carijo ¿Qué diablos es? Se volvió loca esta cosa En fin Vamos a lanzar A ver si es que ya saqué a Natureza Me encantaría sacar a Müller A Müller Vamos No va a salir ni un carajo Puta madre Bueno por lo menos Ahorita todos los SSRs Que me salieron En las En las últimas 6 tiradas Han sido El entrenador de De arquero Mayita sea A ver tenemos 8 aquí Vamos a lanzar las 8 A ver que dice A ver si hay algo de suerte Si empezamos el año con suerte Vamos No me va a dar nada Ay perdón Y esto Ay joder Se colgó Ahí está Trollero maldito ¡Oh, chochón, SSR! ¡No, SSR! ¡Calabas! ¿Qué está pasando? ¡Por tercera vez me dan a esta concha de su madre! Es la tercera vez que me dan a este huevón. Aunque sea de un dupe nuevo, pero ya son tres veces. ¡Volea, salto de ti! Esta sí me gusta. Podría venirse muy bien para... Y este tibletigre también se viene genial y pico. Así que este yoga me gusta. Tú gustas por la hueá. ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vúscale, vúscale! ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a lanzar una mezcladora. Solamente porque este huevón miércoles me llegó totalmente. A ver, ¿a quién podemos poner? Acá no están los que están en uso, así que un Xiao puede ser. Un Akai puede ser. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Este a hoy. Tú. Y este tú, tú, por nuevo. Te largas ahí, basura. Miren, tres veces me lo han regalado. Es más, creo que aún no lo evolucioné yo, maldita sea. ¿Qué dupe nos darás? Calab. Ruleta de cinco dupes por un dupe. Vamos, qué dupe. Ahora me dan el mismo. Ah, no me dan el manja. Este es nuevo. Tenemos un... Soda nuevo. Japoneses secundarios. Perfecto. Me viene bien para la... Para el equipo de secundaria, que no tenía defensa. Viene bien, ¿ah? Viene bien. Rey de los laterales. Obviamente tú tienes que ir en los laterales para que te gustes un 25%. Así que, está perfecto. Y ahí nada más. Quiero tentar mucho. Ahora vamos a lanzar una de estas. Solo por el... ¿Qué dirán? Y... Un solo fuego artificial. Qué triste. Concha de la lora. Bueno, acá no nos han dado nada. Ah, sí. Un regalito. Me viene bien, ¿ah? Por lo menos eso estuvo bueno. Nah, dos giros más con el... No pienso. Además no tengo. Y la última... Multi que voy a tirar va a ser... Por... T. A ver si es que sale Müller. O... Clyde. Sería espectacular. Y con esto cerramos el inicio del año. Con Capitán Tsubasa Dream Team. Y... No creo que salga nada, la verdad. Pero bueno, en fin. Ya por lo menos sacamos a soda. Así que por ahí estamos bien. Uno, dos. Solo dos pollitos. Así que no va a salir ni un ápice. Puro SR. Quizá un R. No, todos SRs. Triste, tristísimo. Y lo último que voy a tirar... A ver, una single. ¿Será uno sincrono milagrosa? No, por que a mí nunca me sale nada en la sincrona. El juego no me quiere con la sincrona. ¿Ya hay? En fin. Se acabó. No hay más. Vamos a ver qué tal está ese soda que acabamos de sacar. Que es el único jugador nuevo que hemos sacado hoy día. Si no me equivoco. Makoto Soda. Collection. Oh, y man, ya es nuevo. Está nuevecito. Nuevecito, nuevecito. Así que perfecto esto. Bueno, muchachos. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les hayan divertido. Ya saben, si quieren afiliarse a nuestra federación. Bienvenidos sean todos los que quieran jugar y participar. Ya saben. Entonces, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle click a la campanita. Revientenme el botón de likes. Y compartanlo en sus redes sociales. Que eso me ayuda un montón. Así puedo seguir traiendo más videos para ustedes de Captain Suasa. Y lanzando más singles. Y no, bueno, singles no. Salgan lanzando más multis por toda la que salga. Así que, cuídense mucho. Chau, chau.